He visto a muchos preguntándome que si qué opino yo de lo que pasó con Alejandro Mason. Y pues hoy les voy a responder a todas esas personas en este video. Creo que sin duda después de que vean este video, si tenían en un altar a Alejandro Mason, se les va a caer por completo. Se los advierto desde ya. Las razones por las que él murió, eso es más que obvio. Él estaba enfermo, tenía un cáncer ya terminal, se le dio asistencia médica. Es más, la misma prensa gráfica sacó una nota explicando que las autoridades le habían dado asistencia médica hasta donde se pudo. Y pues esas son las razones del deceso de Alejandro Mason. Eso está más que claro, pero vamos a hablar de cómo se metió en todo esto él. Porque es muy probable que algunas personas quizás ya se olvidaron o a conveniencia no quieren hablar de esto. Pero aquí lo vamos a hablar como se debe. Primero que nada, yo creo que a este punto está más que confirmado que Alejandro Mason fue un traidor. Y por si no me lo creen a mí, yo creo que esto lo confirma todavía aún más. Yo creo que saben quién es esa abogada, ¿verdad? Y esta abogada es la que ahora está representando a la madre de Alejandro Mason. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió, cómo es que Alejandro Mason terminó en la cárcel. Primero que nada, esto viene de una investigación que ya traía bastante tiempo y que incluso el mismo Alejandro Mason sabía que lo estaban investigando. Y aquí les voy a mostrar las pruebas. Antes de que fuera capturado este señor, se filtró información de conversaciones que Alejandro Mason tenía con el prófugo de la justicia, Mauricio Funes. Vamos a ver las conversaciones que Funes y Alejandro Mason tenían. No sé si ustedes lo van a lograr ver, pero se los voy a leer para que ustedes sepan lo que decía Mauricio Funes y lo que le respondía Alejandro Mason. Los cuadritos azules o celestes son los mensajes de Mauricio Funes. Los cuadritos grises son los mensajes de Alejandro Mason, ¿ok? 11 de agosto del 2019, miren, ahí aparece la fecha, ¿verdad? Creo que se alcanza a ver. Entonces, viene Mauricio Funes y le dice, me pasaron el dato de que Peter Dumas ha montado desde la OIE una operación de espionaje que incluye a funcionarios de gobierno y entre esos estás vos, ¿sabes algo de eso? Le dice Mauricio Funes a Alejandro Mason. Esto fue en el 2019, amigos. Básicamente Funes aquí le está diciendo que del organismo de inteligencia estatal de El Salvador, la OIE, habían montado una operación para investigar a funcionarios de gobierno y entre esos estaba Alejandro Mason. Viene Alejandro Mason y le responde a Mauricio Funes que él ya sabía de eso, ¿verdad? Y le responde también, yo como no hablo nada, le dice, por teléfono, sino que por radio encriptado y en el peor de los casos, satelital. Yo sé, dice, que no soy del agrado de Peter Dumas, pero de mí no van a encontrar nada. Dígame algo usted, si usted sabe que no anda haciendo nada malo, si usted sabe que está haciendo las cosas bien, ¿por qué va a utilizar radios encriptados? ¿Y por qué va a utilizar teléfonos satelitales? Es obvio, ¿verdad? Que algo había por ahí que estaba escondiendo. O sea, qué raro, ¿verdad? Yo, pues, que no oculto nada, yo lo que tengo es un teléfono con un chip claro, amigo. O sea, dígame, ¿para qué voy a ocupar yo teléfonos satelitales y radios encriptados? Hasta donde yo sé, solo personas que andan metidas en negocios raros utilizan esas babosadas. Pero bueno, sigamos, porque aquí no para la cosa. Viene Alejandro y le dice, le voy a devolver el favor, si usted va a ir a Panamá mañana a Unibank, no vaya, le dice. Hay un informe donde detallan que usted estaría en Panamá el día de mañana en Unibank. De ser cierto, no vaya. Eso le dijo Alejandro Mason a Mauricio Funes. Incluso, hasta le dio el nombre de la persona que le pasó ese dato a las autoridades. Aquí, miren, Funes le dice algo más a Alejandro Mason, después de que le advirtió de que lo estaban investigando a Alejandro Mason. Yo sé, le dice que en tu caso no van a encontrar nada. Si te paso esta información, es en correspondencia a la información que vos me pasaste del seguimiento que me están dando acá en Managua. Eso es lo que le dijo Funes. O sea, que antes de que Mason le advirtiera a Funes de lo de Panamá, ya le había pasado más información sobre un seguimiento que le estaban haciendo en Nicaragua. Entonces, yo creo que acá es más que obvio, ¿verdad? Las personas que están tratando de poner en un altar a este señor, tal vez sea porque no se han enterado de lo que hizo. O tal vez sea simplemente porque se hacen los de los panes. Como les repito, lo de la muerte de él, yo creo que... Es más, les voy a mostrar acá, miren. Aquí está, miren, lo que compartieron los medios sobre el tratamiento médico que estaba recibiendo Alejandro Mason por la enfermedad que él tenía. Vean esto. Alejandro Mason dice, recibe terapias tras sufrir un derrame según fuentes cercanas al caso. Vamos a leer aquí. Esto lo compartió la prensa gráfica, miren. Para que no vayan a decir que esto es un invento, que no sé qué. Bueno, esto lo compartieron los mismos medios de la oposición. Dice, fuentes cercanas al caso mencionan que el ex asesor gubernamental Alejandro Mason es atendido mientras sigue privado de libertad. Hay varios que dicen que él fue torturado y que no sé qué. Pero hasta donde yo entiendo, él estaba recibiendo asistencia médica por una enfermedad. Miren lo que pusieron acá. Estable y con terapias. Para todos esos que dicen que, ay, no, que lo torturaron y que lo mataron y que no sé qué. Vean lo que dijo la misma prensa gráfica. Estable y con terapias. Así se encuentra el ex asesor de seguridad del gobierno, Alejandro Mason, según informaron a la prensa gráfica, fuentes cercanas a su familia. Luego de esto, explican aquí abajo que Alejandro Mason sufrió un accidente cerebrovascular en octubre del 2023 cuando ya estaba en detención provisional. Y por ese motivo se le practicó una craneotomía, según informó en diciembre pasado Patricia Álvarez, la madre de Alejandro Mason. Él estuvo en el hospital Rosales, él estuvo en el Saldaña, solo en la cabecita de un dundo cabe que en esos hospitales lo iban a estar torturando. O sea, analicen la situación, amigos, solo en la cabecita de un dundito pudiera darse esa idea de que en el hospital Rosales lo estaban torturando, de que en el Saldaña lo estaban torturando, porque según lo que ha compartido la misma oposición, ahí estuvo Alejandro Mason internado. Ahora, yo he visto que esta señora, la abogada de la oposición, que ahora representa a la madre de Alejandro Mason, ha dicho que Alejandro Mason tenía perforaciones en el cuerpo. Claro, señora, me extraña que usted, como una profesional, no sepa que a alguien que le han hecho alguna cirugía le hayan tenido que perforar el cuerpo para ya sea ponerle algún tipo de medicamentos o otra cosa. Claro que va a tener perforaciones en el cuerpo. Les meten sondas, les ponen medicamento. Cuando no pueden comer por ellos mismos, por la boca, les hacen perforaciones para poderles pasar alimento. Claro que va a tener perforaciones. Ahora, hablemos de lo que él dijo sobre Eric García. Yo les voy a dar mi punto de vista. La investigación de Eric García no estaba terminada. ¿Por qué Alejandro Mason quiso sacar esa información a la luz antes de que la investigación estuviera terminada? Yo les voy a dar mi teoría. Porque Alejandro Mason sabía que a él ya lo estaban investigando. Él tenía que buscar la manera de quedar ante los ojos de la gente como un héroe. Y encontró el caso de Eric García y aunque no estaba terminada la investigación, en un acto de desesperación para tratar de quedar bien ante los ojos de la gente y que después la gente lo defendiera, sacó la información a la luz. Porque el presidente Nayib Bukele lo dijo. Que esa investigación no estaba terminada. Es más, Alejandro Mason, si lo pensamos bien, en vez de hacer algo bueno, Alejandro Mason en su desesperación, y esta es mi teoría, en vez de hacer algo bueno, él lo que hizo fue poner en sobreaviso a otros corruptos. Así lo veo yo. Pero él hizo esto porque él tenía que usar algo para que la gente dijera, hey, miren, Alejandro Mason ha hecho algo bueno, ha delatado a un corrupto. Y él hizo esto porque él ya sentía que andaban detrás de él. Si desde el 2019 se la cantó Funes, ahí se los mostré en el principio del video, desde el 2019 se lo había dicho Funes que lo estaban investigando. Entonces él tenía que buscar algo para quedar bien ante los ojos de la gente y que la gente hiciera presión en las redes sociales si a él lo llegaban a capturar. Así es como yo lo veo. Alejandro Mason para mí fue un traidor. Porque él siempre mantuvo comunicación con Mauricio Funes. Y porque el mismo Mauricio Funes, en las conversaciones que se filtraron, le agradece por la información que él le estaba pasando. ¿Cómo pueden haber personas que quieran poner a este señor, Alejandro Mason, en un altar, cuando él sabía cómo podían capturar a Mauricio Funes y él le ayudó a Funes para que se escapara? ¿Cómo pueden haber personas que defiendan algo así? Después de todo el daño que Mauricio Funes ha hecho. Mauricio Funes fue el presidente que más robó y que más se cagó en el país. Mauricio Funes fue el que hizo la tregua con las maras abiertamente. Es cierto, Arena comenzó con los pactos con las maras, pero Funes los hizo públicos. Y después del gobierno de Funes, El Salvador valió chonga, amigos. Los años en los que gobernó Funes fueron los peores para El Salvador. Me pone uno que si él merecía morir, si todos nos vamos a morir, papa, si te enfermas, vos corres el riesgo de morirte. Yo ya les expliqué ahí, si vos no querés entender cómo fue que él murió, ese ya es tu pedo. Yo ahí sí no te puedo obligar a que lo entendas. Pero yo ya les expliqué por qué él murió y que incluso los mismos medios de la oposición confirmaron que él estuvo recibiendo tratamiento médico. Así que ahí queda totalmente descartada esa paja de que lo torturaron, de que no sé qué. Hasta los mismos medios de la oposición aceptaron que él estaba recibiendo tratamiento médico. Su muerte es muy aparte de las cosas que él hizo, amigos. Aquí no nos pongamos a cruzar las dos cosas. Él murió por una enfermedad, enfermedad que se le dio tratamiento. Pero lo que él hizo antes de morir, la traición que él hizo contra el pueblo salvadoreño, porque aquí no fue una traición contra el presidente Nayib Bukele, esa fue una traición contra el pueblo, porque él sabía todo lo que había hecho Funes. Y aún así, él incluso hasta se atrevía a llamarle jefe a Mauricio Funes. Vean, ahí está, miren. Jefe, agrégueme a Telegram. Eso se lo decía Mason a Mauricio Funes. Por la traición que él hizo al pueblo salvadoreño es que él terminó preso. Y como les repito, el hecho de que él haya sacado a la luz lo de Erick García, que ahora está siendo procesado también Erick García, eso no quiere decir que limpia todo lo que él ya había hecho antes. Eso que él hizo contra Erick García lo hizo desesperado porque sabía que le iban a patear la cola tarde o temprano y porque él necesitaba algo para que la gente lo viera como un héroe. Pero si lo analizamos bien, Alejandro Mason lo que hizo fue cagarse en toda una investigación que no estaba terminada y que se apresuró a sacar datos de esa investigación para ver si se salvaba él solo. Así que ahí está. Para todos los que me preguntaron que sí, qué opinaba sobre esto de Alejandro Mason, eso es lo que yo opino, amigos, que él fue un traidor. Es todo lo que tengo que decir. Ahí los dejo. Bendiciones. Nos vemos. Hasta luego.